Como un boxeador Bueno, nos da vergüenza ir con Mateo Estamos por dejarlo, mira, mira ¿Vas a ir así? Míralo, míralo como camina Mateo, súbete los pantalones ¡Somos todos cumpleaños feliz! ¡Happy birthday to you! ¿Qué tal? Soy Mónica Mon para los zómicos Y estoy ilusionada como madre que soy Porque mi pequeñita cumple Que ya no es tan pequeñita Trece años Y mañana, claro Mamá, ¿puedo hacer una fiesta en casa? Yo sí, hija, pero con poquita gente No, mamá, solo vienen treinta Y yo solo, solo Así que nada, ya me imagino Cómo me van a dejar la casa Pero bueno, porque luego se bañarán Que aquí todavía, como veis Hace tiempo para ir a la piscina Se bañarán comiendo por aquí Entrarán y dejarán todas las huellas El suelo lleno de, pues eso De huellas, de barro y de todo Pero, pero, estoy preparada Primero voy a dejar todo limpio Y ahora os enseño a mi nuevo amiguito Nada, donis, que os lo presento Se llama, lo tengo aquí Roborock S7 Pero vamos, yo lo voy a llamar Robocop Porque es que lo hace todo Porque barre y friega Pero os lo voy a enseñar Os voy a enseñaroslo para que veáis Que además, menos mal Pues me corté ayer Ahí se ve la sangre Y ahora me lo tengo que cambiar Porque me da como miedo Y nada, me corté Utilizando una cosa para las verduras Les estaba haciendo unas patatas A los niños Pero bueno, y digo Genial, porque ahora que tengo que limpiar Y todo No tengo que estar ahí con el aspirador Este que va solito Así que mirad Casi que no hay mal que por bien no venga Pues mirad Aquí está en la basecita Pero lo guay Lo diferente Es que tiene esto de goma Y no de pelitos normales Como otros aspiradores Así nos enredan los pelos No los nuestros Ni de los animales Que sabéis que tengo gatitos Bueno Y cosa guay Que me encanta Esto es lo que más me gusta de todo Que con la app Puedes programar Cuando limpia Decirle por ejemplo Y la frecuencia Los lunes De 10 a 12 La cocina Y bueno Vamos a probarlo Porque esta mañana Con lo del dedillo Yo me traigo un café Todos los días Aquí a mi ordenador Para trabajar Y uuuu Me he tirado medio café Así que Vamos a probarlo Que yo quiero que mañana Me salga esto estupendamente Vamos a probar Si funciona bien Bueno Lo primero que hay que hacer Es mapear La casa ¿Vale? Lo que hacéis es ponerlo en marcha Y el aspirador Va recorriendo Todas las superficies Y vais marcando Cada habitación de la casa Que se resalta en un color Y así luego Cuando lo programéis Podéis elegir Que zona Queréis hacer Que limpie Y si no queremos Que limpie algo Pues lo marcamos Como área prohibida O creamos Un muro virtual Vamos a probarlo Que aquí dice Que tiene tecnología De vibración sónica Vamos a ver ¡Tarán! Café limpiado Ya está limpiando El despacho Así que Fenomenal Fenomenal Con la fiesta Bueno Y una cosa buenísima Que tiene Es que el depósito Se vacía solo Decimos que vaya A la base Va para allá Y en ese depósito Que tiene sus propios filtros Pues se va a vaciar Bueno Dependiendo de cuánto tiempo Lo utilicéis Pues puede durar Este depósito de descarga Pues entre 6 y 8 semanas Así que un montón de tiempo Sin tener que descargarlo manualmente Y lo que voy a hacer Es vaciar toda la suciedad En el depósito Pues nada Aquí ya hemos terminado De vaciarlo Aquí está el filtro EPA Que recoge el 99,99% De partículas Y aquí está el depósito Que podemos quitar Y vaciar Si queréis Para los alergicos Al polvo También viene con una bolsa Para todo el tema De los ácaros Y las alergias Y todo Pero no es imprescindible Así que aquí le damos Para abrir No lo voy a abrir Porque se cae Y todo esto Pues iría a la basura Como cabe tanto Como os digo Varias semanas Sin vaciarlo Podemos limpiar la casa Y te olvidas de vaciarlo Así que Listo Esta preciosidad Tan útil Lo podéis conseguir En Amazon Y en Walmart Los que viváis En Estados Unidos Vale Os dejo en la descripción El link Pues con los descuentos Con más info Con el link directo A compra etc Y nada Mi súper ayudante Me va a salvar la vida No solo en cumpleaños Y fiestas Que hagamos aquí Que sabéis que son Cada dos por tres Sino en la vida habitual Esto ya Se va a limpiar solo Bueno aquí estoy grabando A Mónica La jefa Que se hizo un corte ayer Y está mareada Con esto Y hemos dicho Vamos a Estoy intentando Bueno no deja de salir sangre aquí No sé si lo veis Pero ya me he mareado Vi que me ha tenido que Llegar a soltar Con la pierna encima Agua en el cuello El tema es que Esto me lo envolvió Ayer Mateo Y bueno Igual voy a perder conocimiento Está entrando un calor Estoy pasando un poco mal Se me ha quedado pegado A la herida No sé si veis Está aquí Y Ah Bueno estoy me dejando Con agua Dice que igual Tengo que ir a urgencias A que me lo posan Pero Yo digo Vamos lo voy a cambiar Que está muy sucio Se ve toda la sangre Por aquí Ay Es mejor que me tumbe Es que no me la puedo quitar Se ha quedado pegado dentro Yo prefiero tumbarme Que me mareo Sí Estoy viendo borroso Nada que me mareo Hemos dejado el robot limpiando Ya que había mejorado Ahí está Pero bueno Me lo he conseguido quitar Aviso Os lo voy a enseñar Yo me estoy mareando aquí El que no lo quiera ver Que no lo vea Vale Me pega un buen tajo Un buen tajo Vi que está llamando Una amiga suya enfermera Dice que me ponga furacín Y luego un hilitul Pero vamos Que me recomienda Ir al ambulatorio Para hacer curas diarias Me falta un trozo de dedo O sea A ver Voy eh Aviso Si no queréis No lo veo Ahí está Y yo lo veo Me mareo He quemado el trapo este Con agua Y a ver Si ha encontrado Creo que tengo el furacín ese Uff No es mal Tendrá corriente Qué horror Bueno Pues vamos a ir a la farmacia Aquí se queda Mi amiguito limpiando He conseguido quitarme la gasa Como habéis visto Me he puesto una tirita Porque me hace falta furacín Me lo he ido a echar Y era del 2017 El que yo tenía O sea que Puede estar azul a poco Entonces me va a llevar Vicky Necesitamos furacín Luego ha dicho Que me ponga No, primero cristalmina Cristalmina Más gasas Linitul Y no sé qué historias Bueno Ya hemos vuelto de la farmacia Con todas Mis cosas Tará Ay Mi móvil Entonces me han dicho Primero la cristalmina Que es un desinfectante Ay Qué mal lo he pasado chicos Y ayer Yo cuando me pegué el tajo Era por la noche Haciendo patatas Estaban los niños arriba Y se ponen los cascos Y yo estaba sola Entonces empieza a salir sangre Esa La alfombra A chorro Bueno a chorros A ver Tampoco era una fuente Pero mogollón de sangre Y yo Mateo Mateo Y no me iba a crecer Y yo Mateo Dice Mateo Que me oyó Y que bajó A todo correr Que lanzó el ordenador Para bajar Y el pobre ahí Vendándome Porque yo No puedo ver las heridas Yo me mareo con la sangre Me acuerdo una vez de pequeño Que Hugo llegó a casa No sé si había trepado un árbol Se había caído Bueno sangrando entero Yo le vi Y hice pum Menos mal que estaba Sebas Ahí su padre Y le cogió Porque yo me desmayé Yo no sé qué tipo de madre Imagínate Si llego a estar sola ¿Cómo curo a mis hijos Cuando llegan con sangre? A ver Ay por Dios No te puedo tocar Porque me lo voy a desinfectar Esto es tal cual Ah vale Una gasa Es que claro Es en la derecha Yo ni siquiera puedo usar tijeras Lo he intentado con la izquierda Y no sé cortar con la izquierda Bueno entonces Me voy a empezar poniendo esto Ay tengo Que no duela por favor Después de esto Ahora el furacín Es este Ay Qué asco Que verde es Ay Y si lo pongo en el linitool Y me lo pongo aquí O sea Esto así Voy a poner esto aquí Yo veo mucha gasa Ahí ¿Todo corto? Ah está fresquito No duele Ah no duele Yo ya Esto ya no me importa Ya te corto otro cachito Esto no está muy prieto Alas Pues nada Curada A seguir con la vida normal Ahora me tengo que ir a por los niños Va a grabar Daniela con Vicky un vídeo Van a hacer las galletitas del Squid Game Del juego del calamar Y luego nos vamos a cenar Que es el cumple de Daniela Hoy el real Aunque lo celebra el sábado Hoy es jueves ¿No? Jueves Jueves Quieren ir Como ya lo vamos a hacer De celebración Donde fuimos a celebrar al mío Que es un sitio que hay en el Laurín Se llama El Fuego Creo Que tiene una carne argentina Súper rica Creo que es argentina No sé Con unos chuletones O un entrecoto O algo se van a comer No os vamos a ver Pero nada Adiós Que estoy malita Bueno Vamos a ver el sunset Pues Ah bueno Vamos a ver el sunset Yo Nada estoy dibujando Con mi pobre dedo Nada mirad Hoy Voy Acabo de hacer ¿Qué? Voy voy ¿Dónde está Charlie? Ay ya te has buscado tu huequito Es muy pequeño Uy Qué malo es Uy no le gusta nada Que le toque Pues nos vamos a ir ahora a cenar Por el cumple de Daniela Los voy a llevar a comer carne A un sitio muy bueno Que hay en el Laurín Nos gusta el Laurín Es grande Es donde vivíamos antes Vamos a hacer la cocinita Hombre que no Tú eras muy pequeño Dice no Vivíamos en el Laurín Ahí hemos vivido Eh Año y medio O tres años Ya no me acuerdo He vivido en tantos sitios A ver qué bonito queda La piscina iluminada Padoro esta casa Mirad qué mona es Ay Se aprecia Está súper naranja Y en la cámara No se ve tanto Mate ¿Qué te subes tanto El pantalón para arriba? Como un boxeador Qué tirillas eres cariño Qué delgadito estás Fuerza Bueno ya os he dicho Que estoy poniendo la casa En alquiler para fiestas Por idea de Mateo Mateo fue el primero Que lo alquiló para una fiesta Se llevó su 20% de comisión Que aquí La dejé limpia Si no incluía la limpieza Si yo siempre la dejo limpia Si No cuando la alquilaste Dije que la alquilamos para un cumple Luego yo A la una amiga De la madre de esa niña Para otro cumple Vale Y nada Decido que es un buen business Así que Como casi no uso esta casa Que estoy más en fungiro En la que En el piso Que aquí La voy a alquilar un poquito más Así que nada Voy a redecorar ya A ver si me pasa la decoradora El diseño Que he pedido ahí un diseño Me van a redecorar un poquito la casa Ugi Hugo Bueno nos vamos a ir a cenar Vámonos cariño Bueno Nos da vergüenza el combateo Estamos por dejarlo Mira, mira ¿Vas a ir así? ¿Vas a ir así? Mateo, por favor De verdad Te atreves a salir 200 pavos Sí, seguro Crisana no ha firmado Me lo ha firmado Todo falso 1200 ¿Qué esa gorra ¿De dónde la has sacado? Con lejilla Premi 400 ¿Vas a hacer que no te las ponías así? Cada ha sido falsos de Tommy De mi mercadillo Me lo compro a mi madre Y Zapatillas Va por Max Esas son buenas O sea, esto es verdadero ¿La camiseta es verdadera? Es que va a ser verdadera ¿La gorra? Sí ¿Tú? ¿Tú? O sea, llevas verdadero Y cadena de Icebox ¿Y el reloj? Bueno, Nico A ver tus pendientes Mira el reloj El reloj te lo regaló El reloj te lo regaló Tu mamí Este es un Jaguar Este es verdadero El Jaguar solo te lo compras Cuando tienes Todos los Jaguars Bueno ¿Tú qué haces? Deja de mirarte ¿Qué haces? Es para mi historia Venga, vamos chicos Vámonos Yo pensé que Mateo No se atrevería A salir así Pero sí Míralo, míralo, míralo ¿Qué personaje Mate? Me ha salido un personajillo Míralo, míralo como camina Por favor Es un insulto de mi No, no lo vienes Oye Vais la camisa Vais muy parecidos Mira cómo lleva el reloj Lo lleva con el este aquí Al revés Claro Ay, qué chulo Así lo lleva ¿Quién? Alguien 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 ¿Sí? Sí Bueno, Dani Tu cumple Bueno, Nico Hoy viene a dormir a casa Se queda mañana Hoy es jueves Para ir al cole Así que nos lo llevamos De cien al cumple de Daniela Vale, el restaurante Estaba un poquito más adelante No hemos reservado ni nada Pero como aquí hay varios Si no entramos ahí en el de la carne Los llevo al chino Que es lo más fácil Que siempre hay sitio Que aquí Para aparcar fatal Así que nada Bueno Chicos, vamos a cruzar aquí No te da vergüenza Que te vayan viendo Mira el otro, mira el otro Pero papá, mira Pero qué vais ¿Qué llevas? Mateo Súbete los pantalones Mateo, por favor ¿Cómo camina? Ay, por favor Mate, pareces un macarrilla Te faltará sacar la navaja o algo Así con el collar Me falta como Dame las sequeas de pincho Madre mía Ay, tanta educación Y tanta cultura Y tanto cole caro ¿Para qué? Pero esos que valen Todavía tienen años Esos zapatos Ya ¿La misma talla? Me acuerdo que no se los puso un año El lugar Pues aquí no hemos cenado nunca ¿No? Pues aquí va una de entrecoz Todos diferentes Menos Mateo Que es el millo con patata Lo pobre Patata asada Medio hecho Patata asada Poco hecho Patata frita Y solo millo Bellísimo Está bueno Está bueno, ¿no? El pan aquí Hacen como un rosconcito Y luego te ponen para untar aceite Con sal Es muy típico Pues si no tienes mantequilla Oh, qué bueno, por favor Pues ya hemos terminado Amor, ¿qué tal? Trece, corazón La pregunta que le encanta a Daniela Dice No me hagas mañana la pregunta Hoy me preguntaron ¿Cuántos cumplen? Digo trece Y dicen Cógeme la que me crece En baqueira ¿Qué? ¿Qué te han dicho? Cógeme la que me crece Ay, Daniela Te ha dicho No me vayas a hacer mañana la pregunta Y por la mañana va a Daniela ¿Qué se siente con trece años? La típica pregunta que te hacen ¿Cómo te sientes con trece? Ni que hubiera algún cambio con el día anterior ¿No? Ustedes eran huevos naranjas ¿Cómo te sientes con trece? Me duele la barriga, boqui ¿Qué? Tararara Tararara Chicos Dani ¿Que te da vergüenza o qué? ¿Cantamos o qué? Yo no se me han cargado Ahora os da vergüenza cantar a todos, ¿no? Y ya, sobre la vela Daniela ¿Cantamos? Venga Cumpleaños Feliz Daniela Un deseo, Dani Bueno, la feria de Fuenjirola Para allá que nos vamos me llevo a Daniela y a Iris Y allí me encuentro con la mamá de Iris Nos tomaremos algo, vamos a merendar algo Y a montarnos en cosas que a mí sí que me gusta Yo me voy a montar en dos, en uno o dos Tampoco tanto bailes Me lo enseño a ella Pues oye, he estado pensando, bueno, mi corte del dedo Llevo esto, os enseñé que me había comprado Como estas funditas de goma Para pintar con los rotuladores y no hacerme daño Me han venido fenomenal para taparme la herida Me la tengo que curar dos o tres veces al día Y luego yo pensando, como si ahora sabéis ya tan mística Y tan espiritual y tan bien no he sentido a todo Digo, todo ocurre por algo Y es para algo Y digo, ¿para qué me habré cortado yo el dedo? ¿Qué querrá decir? Que me quiere enseñar la vida Y he dicho, mejor es que aprenda Ahora estoy haciendo cosas como mucho más pacientes con la mano izquierda Porque cuando no tienes la derecha Pues te toca abrir la puerta Peinarme, las horquillas del pelo me están costando Los pendientes, maquillarme, todo eso Y entonces estoy desarrollando como habilidades con la mano izquierda Igual es que tenga más mano izquierda con las cosas O que tenga cuidado que estoy muy despistada Quizás un pequeño aviso Estoy despistada con otras cosas de la vida Que puedo estar en peligro, no sé Estoy dándole vueltas a la cabeza De por qué yo me he cortado Por qué estaba despistada y cansada y me he cortado ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir en mi vida? Así que estoy en ello ¿Qué me he cortado? ¿Por qué me he cortado? ¿Por qué tengo que aprender más a hacer cosas con la mano? No sé qué Pues claro Por algo me habré cortado Por algo ha llegado esto a mi vida Daniela, no te cortas por nada Es un buen corte, tiene que significar algo Así que estoy pensando ¿Qué tengo que aprender de eso? Bueno, aparte de estar atenta, obviamente Pero igual es atenta a muchas más cosas en mi vida A otras señales A no estar cansada Cuando estás cansada, estás como atontada O estaba en piloto automático Haciendo cosas porque sí, sin pensar Ahora cerro con la izquierda Lo que os decía Soy más consciente de lo que cuestan Voy a abrir y es Mete la llave Gira, no sé Como momento presente, consciente Así que nada, en ello estoy Ahora veo las cosas así No puede ser casualidad que yo me haya cortado Por nada y porque sí Tiene que aportar algo en mi vida Así que no me voy a ir sin esa elección Tengo que meditar No he tenido tiempo De ver qué realmente significa Y nada, nos vamos a la feria A ver cuando venga el Uber este Y a ver qué tal Por COVID creo que hay menos cosas Menos puestitos y tal Ya veremos Ya estamos, Daniela Vamos a montarnos Acabamos de llegar Mira, mira, mira esto No me apretes en nada No me apretes en nada Quítate la mascarilla ¿Eso? Eso no, una noria normal corriente Mamá Un poco rápido, la verdad Vale, este Bueno, ratón vacilón ¿O qué? Vamos Arriba, Daniela Por favor, el miedo, por favor Pañuelitos Nos hemos pedido con chocolate blanco ¿Dónde está? ¿Dónde está el chocolate? Me puede poner tres, por favor ¿Tres qué? Tres palitos Ah, tenedores ¿Cuántos vienen en cada pack? Ocho Ocho Bueno, luego compramos más Bueno, Daniela Mira los canales Ay, salgo horrible Salgo horrible Bueno, se hemos montado el ratón Nos ha tirado agua Bueno, bueno Bueno, ya Buenos días Bueno, vamos a tirar la basura Y me las llevo a comer aquí enfrente Para luego subir arriba a casa Que Mateo y Hugo hicieron una fiesta ayer Pues nos echaron Pero me lo dejan impecable, limpito Así que Están limpiando Les voy a dar tiempo Y llegaremos sobre las dos y media o así Para ya preparar la merienda de esta tarde para el cumple Una de cada La clásica La puncón La serrana Que tiene el moncerrano La cabrita Que tiene que ser de cabra Ah, yo he hecho Bueno, mini hamburguesas Hemos pedido un variado de mini hamburguesas Nos hemos comido unos picas de pollo Y unas croquetas O sea, porque Esperábamos unas mini hamburguesas Yo he comido en otros sitios Y son minis Estas de mini Yo una voy a comer ¿Qué tal, Daniela? ¿Está buena? Ya estamos en casita Mateo comiendo ahora Como a las tantas de la tarde Y nosotras vamos a preparar aquí la merienda Que me tengo a mis dos ayudantes ¿Verdad? Ya nos hemos lavado las manos Esto así me lo han dejado los chicos Entonces vamos a preparar Medias lunas y croissants De jamón y queso Mantequilla Y Nutella De momento, chicas Bueno, pues algo sencillito Que como es la merienda ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué querréis? ¿Qué estáis haciendo? Tú sabes que me mandan Una foto cada mañana y cada noche Pues a nuevo mirar Desde esta mañana Y le mandamos un beso Y de repente En medio Hay uno de un payaso Sin querer Un payaso ¡Cadenas! Te iba a decir eso que es Sí, mi padre Cada día y cada noche Daniela Desde hace cuántos años? Dos años, tres Dos Desde hace dos años Cada día Pues ya van Son setecientos por año ¿Ah? Mil cuatrocientos Unos mil seiscientos Cada mañana y cada noche Les mando un mensajito A los tres En plan Les a mí Os quiero mucho A ellos también Una foto Sí, una foto La típica que pone Cada día es un nuevo Comienzo Te quiero mucho Un abrazo desde lejos Un abrazo desde lejos Bueno, pues así ha quedado Y mira lo que te ha regalado Milagros La chica que viene a animar Es un palmerón de Kinder Es un palmerón de Kinder De Kinder bueno Ya le he escrito muchas gracias Y todo eso Pero un guarda lo que se va a derritir Que no, que no se derrite Entonces tenemos nada Aquí Croissants y medias lunas De Nutella Y aquí de jamón y queso Y luego pues chuches Básicamente Hay que faltan los vasos Ah, frutos secos Patatas Faltan vasitos Daniela Tenemos ahí platos y servilletas Platos no va a hacer falta Porque bueno Para la tarta Bueno, la tarta La palmera Pero básicamente A mí la tarta no me gusta Muy bien Que te da asco No, me da miedo No, no Me da miedo Tranquilo, pero me da miedo No lo sé Bueno Una Dos Daniela Happy birthday to you Ah, en inglés Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Ya, ya, ya Vamos a cortarlo Esto aquí se ha derretido un poco Mira Eh, yo te aviseo Es que Por aquí no ¿Se derrite? Sí, un poco ¿Y qué hacemos? Porque la gente que van a tocar Como mi amigo Puedo hacer No, Daniela No, Daniela Qué tonta eres Si lo coges Madre mía Adiós